El movimiento Ruptura de los 25 recuperó su personería jurídica en el Consejo Nacional Electoral. El Pleno del CNE Transitorio resolvió restituir los derechos de participación a esta organización política. Los vocales encargados aprobaron la resolución con base en el informe técnico del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, en el que se indica que la eliminación del organismo no cumplió el debido proceso. Diana Atamain, vicepresidenta encargada del CNE, aclaró que el movimiento no podrá participar en las elecciones seccionales de 2019, pues ya se cerró el registro para ese fin. Algunos de los exmilitantes del movimiento se desempeñan como ministros y secretarios de Estado en el gobierno del presidente Lenín Moreno. Ese es el caso de la titular del Ministerio del Interior, María Paula Romo, y del secretario particular de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán.